Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señor Secretario General Ban Ki-moon, señor Presidente de la COP-20, Manuel Pulgar Vidal, señora Secretaria Cristiana Figueres, señoras y señores miembros de la Delegación, señoras y señores delegados de los Estados Parte, señoras y señores representantes de las entidades observadoras, señoras y señores, a todos los que queremos luchar contra el cambio climático, a todos estos niños detrás de los cuales hay más niños y hay un futuro por delante, me complace hacer uso de la palabra en este segmento de alto nivel de la XX Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático y décima conferencia del protocolo de Kioto. Y quisiera empezar dando una especial bienvenida a los señores jefes de Estado y de Gobierno que hoy día se encuentran aquí presentes. Muchas gracias, Presidenta Bachelet. Muchas gracias, Presidente Santos. Y a quienes agradezco de manera particular el honor de su compañía. En particular, quiero destacar la presencia de nuestro Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, y hacer un reconocimiento expreso a su iniciativa para la realización de la Cumbre del Clima del 23 de septiembre pasado, en la que se ha dado un enérgico impulso a la acción pública y privada en el mundo. Como sabemos, la importancia de las reuniones que celebramos en la ciudad de Lima radica en la urgente necesidad de hacer una convergencia a escala global de las medidas y acciones que debemos emprender conjunta y cooperativamente para enfrentar el cambio climático. Un fenómeno real que amenaza con alterar de manera irreversible las condiciones que permiten la vida en nuestro planeta. El quinto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático nos ha hecho llegar este año la mayor evidencia científica del peligro que representa el no actuar y de las oportunidades que tenemos que hacerlo con urgencia. La labor que tenemos por delante es única por su escala y su dimensión y de una enorme responsabilidad, pues implica, por primera vez en la historia, acordar reglas para la convivencia, el progreso y el desarrollo de nuestras sociedades en el muy largo plazo, reglas de las cuales dependerá el bienestar de las futuras generaciones. Requerimos, por eso, establecer medidas de acción y cooperación que no sólo involucra a los gobiernos, sino también al sector privado, a las grandes empresas, a la sociedad civil y a los medios de comunicación, así como el compromiso personal de cada uno de nosotros. Considero, pues, que tenemos la oportunidad de forjar la más grande alianza de la historia por la humanidad en la lucha contra un enemigo común, como es el calentamiento global y sus efectos devastadores. Creo también que ha llegado el momento de considerar esta tarea bajo la misma óptica y con los mismos esfuerzos con los que nos enfrentamos mundialmente al narcotráfico y al terrorismo. Pero, más aún, considero que, a diferencia de estos, los efectos del calentamiento global pueden destruir el planeta. No existen soluciones parciales al problema que abordamos. Es preciso que actuemos juntos. Y lo más importante, es preciso empezar ahora. En Lima debemos cimentar las bases de esta alianza por el clima y ponerla en marcha el próximo año, que es el plazo que nos hemos fijado para lograr un acuerdo universal de naturaleza vinculante. Esto quiere decir que debemos abrir la ruta a un acuerdo que reconozca tanto las responsabilidades históricas diferenciadas de nuestros países como sus respectivas capacidades para asumir compromisos. En este punto, quiero referirme al Fondo Verde para el Clima para señalar que mientras los países industrializados del llamado Anexo 1 y los países miembros de los BRICS deciden quién aportará a este mecanismo financiero y cuánto, las naciones no industrializadas, como el Perú, ya estamos sufriendo y pagando los impactos del calentamiento global y asumimos los costos de este problema. Más aún, yo espero que este fondo verde, que hoy se cristaliza en más de 10 mil millones de dólares y que pese a no ser suficiente, es una cifra real, no se convierta en la olla con monedas de oro al final del arco iris. Esa leyenda en la que todo se ve muy bien, pero finalmente las monedas de oro terminan siendo inalcanzables. Por eso, deben existir mecanismos reales para el uso de este fondo, porque sería muy lamentable que al final no sea utilizado. Y es preciso sincerarnos. Debemos reconocer que cuando hablamos de 100 mil millones de dólares anuales para combatir el cambio climático a partir del año 2020, no estamos ante una cifra utópica o inalcanzable. Nada más, los gastos anuales militares en la primera década de este siglo han alcanzado un nivel mundial de casi 1.500 millones de dólares, es decir, miles de millones de dólares superiores, una cifra equivalente a los que se gastaban en la época de la Guerra Fría. Quiero anunciar que el esfuerzo del Perú se verá reflejado en un aporte al fondo verde ascendente a 6 millones de dólares, contribución que significa la alta prioridad que el Perú le otorga a este compromiso común. El acuerdo tomado tras estas reuniones debe conducirnos igualmente hacia un cambio de los paradigmas del desarrollo, adaptar y transformar prácticas urbanas y procesos industriales, alentando la inversión privada y la competitividad de economías bajas en carbono y asegurando al mismo tiempo un manejo racional de los recursos. Tenemos igualmente que incorporar la variable de la inclusión social, porque si el problema nos afecta a todos, la solución también debe llegar a todos. El acuerdo, por lo tanto, debe incorporar los aportes de los actores subnacionales y las organizaciones de ciudadanos, sectores y gremios empresariales y, por supuesto, aprovechar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas que mucho antes que nosotros supieron armonizar las necesidades del progreso material con la sostenibilidad ambiental. Considero que la cosmovisión andina de nuestras comunidades indígenas nos ayudaría a enfrentar con mayor éxito esta situación. Culturalmente, nuestros pueblos ancestrales han concebido en todos los tiempos una visión colectiva y de reciprocidad, no individualista. El mundo andino no concibe la relación del hombre sin la tierra, sin su entorno. Son una unidad, son una misma identidad. Por lo tanto, es inconcebible pretender dañar a la mamapacha o a la tierra porque nos estamos dañando nosotros mismos. Por eso, más que una mirada de país, necesitamos una visión global conjunta de comunidad. Me complace saber que los trabajos que venimos realizando a lo largo de estos días están progresando de manera firme, lo que nos acerca cada vez más a acuerdos y definiciones políticas concretas. Pero invoco a que seamos exigentes y constructivos para producir los resultados que todos esperamos de esta reunión en Lima, logrando un documento que sirva de base para un nuevo acuerdo, así como la información requerida para establecer las contribuciones nacionales, un plan de acción climática acelerada para antes del 2020 y avanzar en ámbitos como la consolidación de la arquitectura financiera de la Convención, acciones de adaptación y mecanismos que hagan posible un diálogo más estrecho y sostenido con los actores no estatales. Señoras y señores, aplicando el principio que hemos consagrado de responsabilidades comunes pero diferenciadas, esperamos que los países desarrollados muestren señales de liderazgo y cumplimiento tanto en materia de mitigación como de financiamiento y transferencias tecnológicas. Y como he señalado, un apoyo sustancial a los países en vías de desarrollo, en particular a los estados insulares que son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, respaldando las políticas destinadas a conciliar el crecimiento, la capacidad de adaptación y la inclusión social, y de este modo ayudar a transformar sus economías y sociedades para hacerlas más competitivas y sostenibles. De los países en desarrollo, esperamos la voluntad de asumir objetivos nacionales crecientes de mitigación, adaptación y cooperación. En este marco, quiero resaltar el papel de América Latina y el Caribe, no sólo porque la COP está hoy en nuestra región, sino también porque estamos hablando con una sola voz, subrayando los desafíos que enfrentamos, en particular las Islas del Caribe, poniendo a disposición nuestro potencial político, económico y social para contribuir a esta gran causa de la humanidad. Gracias a ustedes, hermanas y hermanos latinoamericanos y caribeños, por su respaldo y compromiso. El Perú también se prepara para hacer una contribución al esfuerzo global contra este cambio climático. No sólo estamos integrando la variable climática a todos nuestros objetivos y políticas nacionales de desarrollo sostenible, crecimiento económico e inclusión social, sino que también, como parte de nuestra contribución nacional, estaremos anunciando metas cuantitativas y sustantivas de reducción de emisiones y la implementación antes de fin de año de un sistema nacional renovado de inventario de gases de efecto invernadero. Estamos preparando, pues, medidas con plazos y porcentajes específicos para incrementar la eficiencia energética en base a energías renovables, limpias como el gas natural, a su masificación y a la hidroenergía, un aporte importante del Perú a reducir los efectos del cambio climático es el uso de energías limpias y renovables. En nuestro país, cerca del 54% de la generación de electricidad que se utiliza proviene de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y energía fotovoltaica o paneles solares, es decir, energía limpia y renovable. Y el 46% restante proviene del gas natural, que como sabemos, es una energía limpia. En cuanto al acceso a la energía eléctrica, el 92% de la población peruana a nivel nacional y el 71% en el área rural, tienen acceso hoy día a la electricidad. Para cubrir los porcentajes faltantes, el gobierno ha creado un programa de servicio eléctrico en base a medio millón de paneles solares a ser colocados en los pueblos más apartados de la red nacional de energía. El objetivo es universalizar el acceso a la energía antes del bicentenario de la independencia de la República. Cuando llegamos a gobierno, nos encontrábamos aún entre los países de la región con una baja cobertura eléctrica. El acceso a la energía en julio del 2011 promediaba el 85% a nivel nacional y en el campo el acceso era inferior al 60%. Igualmente, en este compromiso del país, nos hemos planteado transformar la gestión de los residuos sólidos en nuestras principales ciudades y modificar nuestra producción de materiales de construcción mediante normas bioclimáticas. También contamos con metas para revertir la deforestación, reforestar y recuperar tierras degradadas y subutilizadas, así como ahondar en la investigación científica sobre los glaciares y los ecosistemas de montañas. En este sentido, quiero resaltar la aprobación por parte del Pleno del Congreso del proyecto que enviamos hace semanas para la creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Medidas que se configuran en el campo central de la contribución del Perú en el esfuerzo climático mundial. A todos ustedes, compatriotas peruanos, hermanos latinoamericanos y hermanos del mundo, les digo que estas conferencias pueden y deben ayudarnos a ser ciudadanos más responsables y solidarios y a convencernos de que sí es posible un crecimiento económico con sostenibilidad amigable con el medio ambiente. Finalmente, a ustedes, líderes de gobierno y de la sociedad, delegados y ciudadanos del mundo, les invoco a consolidar en Lima nuestra alianza con resultados reales por el bien del planeta y del futuro de la humanidad. Quiero terminar estas palabras señalando que solos se pueden avanzar rápido, pero si nos damos las manos y vamos juntos, avanzaremos más lejos. Muchas gracias.